Música Ustedes son los mejores del Grupo Cobra Por eso van a estar comisionados Para ser los mejores sicarios de todo México Tú no tienes por qué huir de mí Mande a sus hombres Y encuéntrenlo como dé lugar ¡No entienden! Dolores, ¿aquí quién es el papá, cabrón? Tú y ese perro fueron los que me secuestraron ¿Qué traes? ¿Qué tienes? Yo solamente recibí órdenes de tu padre, cabrón No quiero que le pase absolutamente nada Las cuentas se van a ajustar aquí ¡Gracias! ¡Párate! ¡Párate! ¡Suscríbete al canal!